Tienes que ver la siguiente broma. Ok, esa mujer fue a buscar a un hombre de la puerta de su casa. Marco, mi amor, ¿te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? Acá era el bato. Mi amor, nos chateábamos por chiquit... ¿Qué? Mi amor, vengo a que te hagas cargo a nuestro bebé. ¿Cómo que negativo? Me salió positivo, Marcos. O sea que la chica está loca. O sea, ella está mintiendo. Yo no la conozco. ¿No te acuerdas? ¿No te conoces? En Durán, tú me invitaste a comer papa. Necesito una papa de 50 dólares. Yo conozco Durán, pero yo no, yo no la conozco. Pero yo no creo que ella te va a venir a buscar hasta acá. Entonces, si no la conocieras, no viniera hasta acá. No niegues, Marcos. Tú me juraste amor eterno. Tienes que hacerte responsable de nuestro bebé. O sea que tantos años contigo, 20 años. Y tú me vas a venir a hacer esto. No hay esto. Tienes que hacerte responsable de mi bebé. No, entonces ella está llorando. O sea que es mentira. Nos conocimos en Durán. Tú me invitaste a comer papa. No, negativo. Entonces no, en este momento. Es positivo, Marcos. Es positivo. Te vas de mi casa. Te voy a hacer tus maletas. ¿Qué problema? No le llaman el problema a nuestro bebé. No, te vas de mi casa. ¿Cómo me puedes hacer esto? Tienes que ser responsable de nuestro hijo. No, 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 es mentira. Si yo no la conozco. No, te vas de mi casa. Nosotros nos chateábamos por chiquito, Lania. Pero ¿cómo que les puse con que están muy tranquilos, no? ¿Qué problema? Tienes que serte responsable de nuestro hijo. Es una broma. Ah, claro, es una broma. Amigo, es una broma. Mira la cámara. Mira la cámara.